Hola bella dama, pues hay alguien que la clama Pa' decirle que en su alma ya existen varias barreras Que no te va porque yo no sé qué hacer Porque mi corazón derrubaste, lo volteaste al revés Pero no te justifico que haya sido así Yo te comprendo, tú lo que hiciste es otro amor Lo que hiciste es invertir, prometiste amor eterno Prometimos algo serio, prometimos ser sinceros Me dijiste varias frases como estas Mi alma gemela, eres tú mi vidente Todo se acabó, pues yo ya dejé de sufrir Tanto ya pasó, el tiempo encerrado era por ti Ya te fuiste y los recuerdos se aplastaron Mientras atrás tuvo un tiempo, no te niego a tu lado Pero adiós, yo te doy un cuaderno de recuerdos Encerrado en mi pecho, te deseo lo mejor Yo recuerdo aquellos días tan hermosos Cuando estábamos juntos tú y yo Yo recuerdo que escribía mil poemas Todo eso fue cuaderno de recuerdos Yo recuerdo que escribía mil poemas Y yo recuerdo que escribía mil poemas